Hola chicos, aquí estamos un martes más para hablar sobre un tema bastante importante de los conejitos. Creo que ya he hablado de este tema en el canal, pero quería hacer un vídeo aparte porque creo que tiene la importancia necesaria como para eso. Vamos a hablar del papel del heno, qué es exactamente y por qué es tan importante para nuestros enanos, así que si les interesa, queden saberlo. Bueno, antes de empezar a hablar sobre todas las cualidades que tiene el heno, debemos saber qué es exactamente y qué es lo que le estamos dando cuando le damos una bolsita de heno a nuestros enanos. Debemos tener claro que el heno no es lo mismo que la paja. Muchas personas me dicen que le dan paja como alimento a sus conejos y la verdad es que la paja está súper bien por si lo quieres poner en la jaula como de camita o de aislante térmico. Pero no es muy adecuada para dársela como alimento al conejito porque aunque a veces suelen venir la paja y el heno de las mismas plantas, la paja ha tenido un tratamiento totalmente distinto y al final lo que obtenemos son hebras súper amarillentas y muy poco nutritivas. Por eso siempre dentro de la medida de lo posible darle heno y rechazar la paja porque la paja no tiene los niveles nutricionales adecuados para un conejito como para poder basar su alimentación en eso. Y bueno, ¿qué es el heno exactamente? Está claro que cuando vamos a una tienda de animales nos encontramos ya la bolsa empaquetada, vemos unas hebras verdes pero no sabemos muy bien cómo se ha obtenido eso. El heno no es otra cosa que una planta que han cultivado, hay muchos tipos, ahora hablaremos un poquito de ello, lo han dejado crecer, después lo han cortado y lo han dejado secar. Está claro que todo este proceso está bastante regulado, no es cuestión de hacerlo de cualquier forma, tiene sus tiempos, sus periodos, sus temperaturas para que salga al final un heno de calidad. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar un link de Rivero que es una marca de heno explicando cómo hacen ellos el heno, el proceso que llevan a cabo antes de tenerlo empaquetado ya. El hecho de secar las plantas y venderlas así en vez de venderlas frescas, recién cortadas, tiene bastante sentido y es que evitamos un montón de problemas. El heno al estar seco tarda muchísimo en caducar, lo puedes tener bastante tiempo ahí que no pasa absolutamente nada mientras lo tengas bien conservado obviamente. Por ello no tienes que tener cuidados especiales de estarlo metiendo en la nevera para que no se pudra ni nada así, simplemente los tienes en su embalaje original o los metes en una cajita o lo que sea y es bastante más cómodo. Además las plantas secas siempre producen muchísimo menos problemas intestinales a los conejitos, a veces cuando les damos verduras frescas les pueden sentar mal por el hecho de estar frescas. Como ya dije el heno no es más que planta seca pero hay diferentes tipos de plantas y así podemos obtener diferentes tipos de heno. Las plantas más usadas para hacer el heno son las gramíneas y las leguminosas que para que me entiendan seguramente han escuchado alguna vez el heno de avena o el heno de festuca, pues esos son gramíneas. Y por ejemplo también en el mercado podemos encontrar heno de alfalfa que en este caso sería de leguminosa. Y aunque parezca que no hay una variedad enorme, el tipo de planta, cómo se haya cortado, cuánto tipo se haya dejado secar y demás va a ser que tenga un valor nutricional u otro. Bueno, otra cosa importante que debemos saber es por qué es necesario para nuestros enanos. El heno cumple varios papeles importantes y el primero de ellos es el nutritivo. Le aporta la mayoría de los nutrientes necesarios para desarrollar una vida normal y el pienso simplemente le va a aportar aquellas cosas extra que el heno no le puede dar. Además el heno es bastante importante en el tránsito, evita en la medida de lo posible las paradas gastrointestinales porque tiene un montón de fibra. Así que si tienes un conejito bien alimentado a base de heno pues probablemente nunca tenga problemas en lo que es el tránsito intestinal. Además el heno es bastante bueno porque tiene la capacidad de arrastrar el pelo que haya en el tracto digestivo del conejito. Porque como ya saben los conejitos así calan y se lamen y todo el pelo muerto que van echando se lo pueden acabar tragando y formándose una bola de pelo en el estómago. Si le damos heno suficiente probablemente nunca desarrolle bolas de pelo ni tenga problemas relacionados con eso. Y ya por último como muchos ya sabrán los conejitos tienen dientes en constante crecimiento, es decir que les crecen a lo largo de toda su vida. Y si no le damos algo para desgastar esos dientes pues se le pueden acabar sobrecreciendo uno sobre el otro, deformándose y teniendo mil problemas. Así que si le damos suficiente heno pues no va a tener ese problema dado que se va a ir desgastando a medida que va creciendo. Y también recordar que puede haber sobrecrecimiento tanto de los incisivos como de los molares. Y los molares a veces son más engorrosos porque los incisivos simplemente cortas y ya está. Pero los molares a veces suelen dar bastantes problemas porque no le caza bien la mandíbula y ahí ya pues le dificulta bastante a la hora de comer. ¿Cuánto heno deben comer? A ver, el heno debe ser la base de su alimentación así que cuanto más heno le demos pues muchísimo mejor. Tiene que ser entre el 70 o el 80% de la alimentación al día del animal. Muchísima gente que piensa en este mundillo y no tiene mucha idea pues cree que la alimentación del conejito se basa en el pienso que te venden en la tienda de animales. La verdad es que eso es malísimo porque aparte de que le puedes provocar obesidad puede tener carencias nutricionales y problema dental y todo lo que he comentado anteriormente. El pienso simplemente es un complemento como dije en el vídeo en el que hablaba específicamente sobre él. El pienso hay que controlárselo bastante. Yo le doy una ración al día porque ya sabemos que los conejitos muchas veces prefieren el pienso al heno. Y si le dejamos pienso a lo largo de todo el día pues probablemente no le hagan ni caso al heno que es realmente lo importante. ¿Y cómo sabemos que el heno que estamos comprando es de buena calidad? Bueno, yo sigo tres principios básicos que más o menos es lo que me guío a la hora de comprárselo a ellos. Y es que tengan hebras bastante verditas, que no las tengan amarillentas porque si las tienen amarillentas es que han estado muchísimo al sol y son poco nutritivas. Así que lo más verde posible. Que sean unas hebras largas, así serán más fibrosas y mejor para el desgaste dental. Y además que tengan poco polvo. He comprado muchísimas marcas, he probado de todo tipo y hay marcas que es imposible dárselo porque solo de levantar el puñado ya te viene una polvareda a la cara. Y si ya nos molesta a nosotros imagínense a los conejitos que son tan delicados de lo que es el aparato respiratorio. O sea, un desastre. ¿Y cómo debemos conservarlo? Debemos intentar que esté en un lugar lo más fresco posible, que no haga demasiado calor en el lugar donde lo estemos conservando. Evitar también que haya humedad en el ambiente porque al final las hebras se van a humedecer y van a estar en mal estado. Y sobre todo evitar que le dé el sol directamente porque vamos a provocar que se caliente y que tenga un secado más del que traía de fábrica. Y lo vamos a dejar hecho polvo. A la hora de conservarlo pues ya cada uno decide cómo tenerlo. Yo compré un baúl de plástico como ya saben con su tapita en la parte superior y lo meto todo ahí. Yo lo hago así porque me resulta mucho más cómodo porque al tener dos conejitos tengo que comprar muchísimo heno. Suelo comprar entre dos kilos y medio el paquete o cinco kilos. Y encima está súper prensado. Yo prefiero abrir el paquete, dejarlo en el baúl e ir desmigajando así de manera libre porque es bastante más cómodo. Esto ya depende de ti porque si tienes un solo conejito pues te va a venir bien con una bolsa de estas que te viene de medio kilo o de un kilo. Que te viene sin prensar y lo puedes mantener en el paquete que te viene de fábrica. Y a la hora de servírselos pues ponérselo en un lugar que esté limpio, que esté fresco, que no esté demasiado húmedo, que no esté en el suelo. Evitar siempre que esté en contacto en el suelo para que no se hagan pipí y cacan sobre él. Para eso lo pondremos en una enera que te vienen ya preparadas para la jaula o le puedes fabricar tú uno. He visto muchas veces cajitas que te vienen con un circulito, un hueco en el cual ellos van sacando leno de ahí, lo que tú prefieras. ¿Y qué hacemos si no les gusta el heno? Muchas veces me han dicho que le han dado un tipo de heno y no le ha gustado, que prefiere comer únicamente el pienso. Y la verdad es que para esto la solución es fácil, simplemente hay que intentar probar de un montón de variedades de heno. Hay un montón de variedades en el mercado, así que simplemente vete cambiando de tipo, de marca y al final acabarás dando con uno. A veces son muy caprichosos y no les gusta un heno simplemente por cómo les sabe y si les das otro pues probablemente sí, así que vete cambiando. Otra razón por la que no querría comer heno es porque tiene pienso a lo largo de todo el día o la mayor parte del día, entonces no lo ve necesario comerlo y simplemente come lo que le gusta. En esos casos lo que se recomienda es retirarle poco a poco el pienso o quitárselo de forma completa y no le quedará otra que comérselo heno. Como ya digo, cuando no lo comen suele ser más bien porque son unos caprichosos y no por un motivo serio o real. Y bueno, esta pregunta me la han hecho mucho y es ¿qué marca de heno utilizo yo? La verdad es que he probado muchísimas, como ya digo, he probado Flamingo, he probado Berselelaga, Kimbi, de todo. Y la verdad es que es la que más me gusta, la que estoy usando ahora y es la de Madigran. La verdad es que tiene unas hebras bastante verditas y no suelta mucho polvo, cosa que me encanta porque los anteriores que he probado han sido horror. Y la verdad es que me sale súper económico porque al tener dos gasto muchísimo heno al mes y esta marca me sale bastante, bastante económica. Hace poco me llegó un pedido de planetahuerto.com que no sé si lo conocerán, es una tienda online que vende pues vegetales, productos naturales, la verdad es que es bastante variado. Y un día mirando en internet vi que vendían tanto pienso para conejos como heno y vendían el heno Rivero, un heno que la verdad es que tiene muy buenas críticas y quería probarlo yo misma aquí. Y además en el pedido también aproveché y pedí el pienso Bifar Nature que no lo he probado y tiene también muy buenas críticas, así que ya les diré cómo le siente y si les gusta a mis enanos. Por ahora el heno Rivero tiene muy buena pinta porque según lo que vi desde fuera es bastante verdito y las hebras son bastante gruesas, así que ya les diré cuando lo probé con los enanos. Tengo pensado hacer un vídeo comparando marcas de heno, creo que podría ser interesante para ustedes también para que tengan una idea. Porque ahora tengo el de Punipi que me llegó de tiendanimal.com, tengo este que me llegó de Planeta Huerto, tengo el mío, compraré alguna contramarca más y así más o menos podrán ver las diferencias entre unas marcas y otras. Así que ya saben, díganme en los comentarios si quieren que lo haga y si les parece interesante. Y nada chicos, esto es lo que les traía hoy, espero que les haya gustado y que les haya parecido informativo y que les haya servido de algo, el hecho de saber qué es el heno exactamente porque muchas personas como que lo compran directamente y no saben exactamente lo que es. Y como siempre nos vemos el próximo martes y un besito enorme.